Antes de empezar, señoras y señores, quiero deciros que este vídeo va a traer mucha polémica. Os lo aviso ya, este vídeo es de opinión personal. O sea, es desde un punto de vista subjetivo, pero objetivamente también. Porque lo que veo yo es lo que ve la mayoría de los habitantes de este país. ¿Y de qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar, en este vídeo, de la realidad de España. España es un país que ahora mismo me da vergüenza verlo. Por mucho que digan que está empezando a mejorar, eso es mentira, me están llegando testimonios que dicen que no, que no está mejorando por ahora. ¿Y por qué me decidí hacer este vídeo? Pues porque vi el otro día una noticia que me preocupó muchísimo. La noticia es que una señora de 60 años, que tiene artrosis, tiene que subir a su hijo de 40 años, que tiene parálisis cerebral, por las escaleras, 40 escalones, y el edificio no tiene ascensor. Lo pidieron y no lo han podido poner por falta de dinero. Y además no hay espacio para poner un ascensor. Ella pidió una ayuda para que la dieran un hogar. Y en el sorteo no le tocó ningún piso. Pero vamos a ver. ¿Estamos mal o qué? O sea, vosotros con vuestras tarjetas Black, ahí, gastándoos el dinero en señoritas de compañía, en lujos, en, vamos, en todo, en todo lo que se potere. Y no podéis ayudar a una pobre señora que necesita una casa adaptada a su hijo. Es que no lo veo normal. Y baja todos los días por ayudar a su hijo. Señores, España ya no es lo que era. España se ha vuelto, pues, un país que ya no es tan bueno como antes. O sea, la riqueza que tenía hace unos años y la gente venía a vivir por la tranquilidad que había, ya no está. Encima, no hay unión en los partidos políticos. Esa es otra. En vez de preocuparse por España, se preocupan por quién va a salir agido. Si se uniesen todas las fuerzas buenas, podríamos hacer algo. Y eso lo sé. Además, saliendo estos partiditos nuevos, a lo mejor hay que dar una oportunidad al cambio. Pero primero hay que aprobar en autonomía, ya que son partidos nuevos y no les hemos visto cómo actúan. Pero yo pediría que votaseis con la cabeza, los que vayáis a votar, los que podéis votar, que votéis con la cabeza. Y no con lo que os diga o vuestro sentimiento. Yo, por ejemplo, yo soy republicano, pero voy a mirar, encima que esta va a ser mi primera votación en las generales de este año, de noviembre. Voy a ver, y voy a ver qué partido o qué políticos creo que van a poder hacer algo. Yo me voy a fijar en eso. Bueno, realidad en España que nos estamos yendo el tema. España está ahora mismo en un punto que dicen que está mejorando, el número de parados se está bajando, el número de afiliados a la sociedad está subiendo, pero hay muchísima gente sin hogar. Y eso se ve. Vosotros solo tenéis que ir a la estación de Atocha, ver toda la gente que duerme ahí en Atocha. No tienen techo donde dormir, pasan frío, pasan calamidades y tienen que sobrevivir así. Apenas tienen dinero para ir con lo que piden, pues se lo gastan en lo que pueden, se compran una barrita de pan con mucho, no tienen... Pues nada, es que no tienen nada. Si nos fijamos en esas personas, al menos los políticos pueden hacer algo, pero parece que no quieren. Ahora, la realidad de España es que se gasta un político, que no voy a decir su nombre, de un partido, esta vez es de izquierda, es el partido, en Parla, se gasta el dinero para un tranvía que no sirve para nada, que no lo usa nadie. ¿En dónde estamos? ¿Qué hacemos así? ¿Por qué elegimos a esos políticos que no van a hacer nada? Aunque el político en cuestión después fue maltratado y es de los políticos que menos dinero gana, pero eso es tema para otro vídeo. Vemos cómo los empleos ya no duran tanto. Los sueldos son una birria, pero una birria, pero grande. O sea, trabajar por 700 euros 8 horas diarias es casi explotarse, ¿sabes? Además, después te la juegas con que te pueden despedir o no. Es una vergüenza. Esa es la realidad de España, señores y señoras. Es España está hecho pena. Aunque no lo quiera reconocer nadie, España se ha hecho un país que ya no funciona como antes. Además, hay autonomías que se están quedando sin gente y en las que hay algo de trabajo, pero se están quedando muchas sin trabajo. Yo recomiendo una que se puede trabajar en Extremadura, de casa de agricultura, que es necesario que se están perdiendo muchas tradiciones. Después, prácticamente estamos con un porcentaje altísimo de paro. Después, los impuestos. Los impuestos son muy altos aquí. Y por cada producto un 21% de IVA. Lo veo muy exagerado. Muy exagerado. Y a la gente parece que solo le interesa lo que es el fútbol, ¿no? O los deportes. Hay gente que se muere de hambre solo por ver a su equipo. Y después los políticos hacen esto de crear polémicas para tapar todo lo demás. Ahora, en unos días, o si cuando veáis el vídeo a lo mejor ya se ha celebrado, el día 30 de mayo será la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao, en el Camp Nou. La señora Esperanza Aguirre ha dicho que si se pita al himno y ella fuese importante o mandase, pararía el partido y no se jugaría. No estamos en un país con libertad de expresión. Ya sé que pitar al himno de tu país no es bueno. O no, es una falta de respeto. Pero estamos en un país libre. Esa es la realidad de España. O sea, esa es la realidad de España. España antes me gustaba. Ahora ya lo veo como... Bueno, me sigue gustando, pero no me gusta la forma de cómo se está llevando la gestión de este país, porque es una vergüenza. Y con este vídeo yo quería expresarme, porque ya que estamos en un país libre, o eso no se supone, porque madre mía, hoy mismo hay una noticia de que el Comité de Arbitraje Español ha puesto, como ha denunciado a Amadeo Salvo y a Nuno Espíritu Santo, por decir que hace un mal arbitraje. Y después dicen que estamos en un país de libertad de expresión. Y después un periódico de Varencia ha sido denunciado por la portada contra los árbitros. Si se supone que estamos en un país con libertad de expresión, no me parece normal. Bueno, pues este es el vídeo especial que tenía preparado. Bueno, yo tenía las ganas de hacer este vídeo y por fin lo he hecho. Espero que lo compartáis, que disfrutéis viéndolo. Comentad y dadle like si podéis, si no queréis, ¿no? Y difundidlo, por favor. Yo quiero que se sepa la realidad de España. España ahora mismo, si todos nos unimos, podemos arreglarla. Pero si todos nos unimos, sería una pena que un país así se echara a perder, porque no es un mal país. O sea, es un buen país, pero lo que pasa es que la gente lo está echando... Bueno, la gente no. Los de arriba lo están echando a perder. Muchísimas gracias, chicos. Os agradezco que veáis este vídeo y espero que no se genere mucha polémica. Gracias y adiós. Y os voy a enseñar una cosa. Venga, ya que estamos, os voy a enseñar una cosa. Ya que estamos. El final del vídeo va a ser este. Una temperatura agradable. Y... Y vídeo mágicas, ¿vale? Para los que no habéis visto esto. Gracias y adiós.